Bienvenidos a La Izquierda Diario TV, el programa que conducimos Nicolás del Caño y quien les habla, Cristian Castillo. Hola Nicolás, ¿qué tal? Cristian, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? Todo bien, y empezamos esta semana política con un tema internacional, el triunfo sorpresivo del no en el plebiscito sobre los acuerdos de paz en Colombia que habían firmado entre el presidente Santos y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército Popular, EP. Una dura derrota política para el presidente de Colombia, para todo lo que apostaron a este acuerdo, quien se vería, digamos, beneficiado sería Uribe, quien planteó claramente un rechazo a este acuerdo de paz, donde aparentemente, bueno, o los cuestionamientos eran que eran muchas las concesiones que se le otorgaban a la FARC, ¿no? Sí, donde claramente la prédica de años de demonización de la guerrilla y la política del Plan Colombia con muchos negocios entre el complejo militar industrial norteamericano, el ejército colombiano, los paramilitares, bueno, caló en una parte de la población, en el marco de que hubo una abstención muy grande en la elección. Solo votó un 37%. Solo un 37%, la diferencia fue muy exigua, y ahora lo que están intentando Santos, con Uribe en particular, es tratar de forzar a la FARC a ceder más de lo que ya habían hecho en los acuerdos, ¿no? Con esto, digamos, es una muestra más de lo que viene sucediendo en América Latina. Bueno, tuvieron las elecciones en Brasil también, donde se ha fortalecido el partido de los tucanos, un partido de derecha que ahora también tiene, como en Argentina, el PRO, a empresarios, ¿no? Empresarios muy poderosos como principales referentes, y bueno, el tema del no... El que gana, la prefectura de San Pablo, de Doria, ¿no? Tiene estas características, un empresario con discurso antipolítico, candidato del Partido Socialdemócrata Brasilero, que tiene algunos miembros en el gobierno de Temer, como el caso del canciller José Serra, pero que mantiene cierto lugar para tratar de canalizar el descontento con el conjunto de la casta política gobernante que hay en Brasil, en el marco de un derrumbe del PT, ¿no? Un derrumbe del PT. Y una muy buena elección del candidato del PSOL, del Partido Socialismo y Libertad, en Río de Janeiro, donde sale segundo con un 18% de los votos, va a la segunda vuelta, y una muy buena elección de nuestros candidatos, nuestros compañeros del MRT, el Movimiento Revolucionario de los Trabajadores, que fueron con candidaturas democráticas en el PSOL en las distintas candidaturas que tuvieron. Sí, y te decía, Cristian, justamente, este panorama de lo que sucedió con el plebiscito, con el no en Colombia, lo que sucedió con la elección de Brasil, reafirma la tendencia que se viene mostrando en América Latina de un giro a la derecha y la crisis, por supuesto con la debacle del PT se profundiza aún más, la crisis de los gobiernos llamados posneoliberales, ¿no? Creo que un poco eso es lo que se está reflejando en este fin de semana, tanto lo que sucedió en Colombia como lo que sucedió en Brasil. Sí, en Colombia también Santos venía mal políticamente por el descontento que generaban muchas de sus medidas económicas, quiso usar el plebiscito para fortalecerse y le salió un poco el tiro por la culata, ahora hay una situación relativamente crítica en lo que hace a la continuidad de los acuerdos, tendremos que seguir de cerca este tema. Y venimos a Argentina, Cristian, y otra vez tenemos que hablar de lo mismo, ¿no? El paro, famoso paro de la CGT tan anunciado que no llega nunca, ¿no? Primero dijeron que iban a hacer paro, después dijeron que no iban a hacer paro. El gobierno le dijo que le iba a dar el bono, que iba a dar un bono de fin de año, ahora parece que, bueno, ya habían salido varias cámaras industriales a decir, nosotros no podemos otorgar ningún tipo de bono de fin de año. Y los gobernadores e intendentes, los propios del Frente para la Victoria, como Alicia Kirchner, se venían a decir que ellos no van a dar un montón de intendentes, otros de Cambiemos, no quieren saber nada, ni siquiera con esto, que es un ultra paliativo. Por eso, no hablemos de reabrir las paritarias. Estamos hablando de un bono de fin de año. Ya la CGT bajó completamente cualquier tipo de bandera contra el ajuste de Macri y apostaba a decir, bueno, no hicimos ninguna medida de fuerza, no hicimos paro y obtuvimos este bono de fin de año. Bueno, hay una importante crisis alrededor de esto. Pablo Moyano dijo enojado, basta, nos están verdugueando con las declaraciones de Prat-Gay, de que no había nada acordado, le habían dado una semipalabra a la cúpula de la CGT, de que iban a hacer esas concesiones, junto con el tema de subir el mínimo no imponible de ganancias y cambiar las escalas, pero aparentemente se enfría y veremos el confederal dentro de una cúpula sindical que es separada antes, unida después, lo que sigue dándole es una tregua enorme a este gobierno de ricos para los ricos que viene ajustando al pueblo trabajador. Y otra noticia que se conoció esta semana, muy terrible, fue lo que sucedió con los chicos de La Poderosa, que fueron torturados y después de darse a conocer, y lo vimos en programas como el de Gustavo Silvestre, en C5N, la denuncia que hicieron miembros de La Poderosa, bueno, fueron uno de estos chicos, fue después amenazado directamente con arma de fuego por prefectos. Recordemos que desde La Poderosa vienen denunciando, entre otras cuestiones, la militarización dentro de las villas, en particular en La Zabaleta, en la ciudad de Buenos Aires, y bueno, tomaron ellos con todo el caso del asesinato de este chico Kevin, recordarás, y que a partir de eso, desde las propias fuerzas de seguridad, bueno, hay una política de hostigamiento creciente sobre ellos que denunciamos fuertemente, y además se da en el marco de un redespliegue de fuerzas federales, ahora en la provincia de Buenos Aires. ¿Burrit anunció cuántos? 6.000 y pico de gendarmes que van a mandar, a pedido de María Eugenia Vidal, supuestamente para mantener todo contenido hasta las elecciones, pero sabemos que eso implica un disciplinamiento social muy, muy fuerte, en contra del discurso prevaleciente sobre la seguridad, que ha vuelto a estar en el candelero. En gran medida, acá hay una interna dentro de La Bonerense, donde María Eugenia Vidal y Ritondo jugaron con un sector, con Bresi, el actual jefe, al cual Carrió, no nosotros, dijo que estaba vinculado directamente al narcotráfico, contra otro sector, y todo eso también tiene que ver en muchas de las situaciones que estamos viviendo en la provincia de Buenos Aires. También otra situación, Cristian, esta semana de represión, en este caso en Corrientes, estaban realizando distintas organizaciones, particularmente la Federación de Organizaciones de Base, se encontraban en el puente interprovincial pidiendo transporte, que se garantizara transporte por parte del gobierno del Estado para viajar al Encuentro Nacional de Mujeres, que se va a realizar ahora a partir del 8 de octubre en la ciudad de Rosario, y como respuesta recibieron represión, detenciones de varias de estas compañeras y compañeros que estaban allí reclamando, así que nuestro más enérgico repudio, nuestro rechazo a esta represión por pedir que se garantizara el transporte hacia el Encuentro de Mujeres. Bueno, y ya que estamos con el tema, el programa anterior lo dedicamos prácticamente en forma íntegra al Encuentro Nacional de Mujeres, va a ser este 8, 9 y 10 de octubre, nuestra compañía Miriam Bregman ha exigido al gobierno que se transmita en vivo desde la televisión pública, creo que es algo elemental, porque acá hay un intento claro de invisibilización de lo que es esta movilización anual que realizan mujeres de todo el país, donde en el país que viene de gritar el ni una menos por dos años consecutivos, y donde los casos de femicidio continúan uno tras otro, con movilizaciones también de repudiar esto, la de Mendoza que mencionábamos la semana pasada, bueno, es increíble que esto no tenga una garantía de ser visible para el conjunto de la sociedad. Desde la izquierda diario vamos a estar en una cobertura día a día con todo el debate de las mujeres en el encuentro. Y nuestras compañeras de la agrupación Pan y Rosa se van a movilizar desde todo el país, para las compañeras que aún no se hayan decidido a viajar y todavía están a tiempo de hacerlo, pueden ver los lugares donde salen los micros en la izquierda diario, www.laizquierdadiario.com para participar del encuentro nacional, ya que con la organización, la movilización es la única forma que se le va a poder poner freno real a una violencia machista que es amparada del Estado. ¿Qué vas a hacer el 19 de noviembre? Y el 19 de noviembre, mirá, tenía pensado el 19 de noviembre varias cosas, pero ahora hay una noticia que cambia todos los planes. El 19 de noviembre la izquierda, el Frente de Izquierda y de los Trabajadores va a realizar un gran acto en la cancha del Club Atlanta, en la ciudad de Buenos Aires. Un acto contra el ajuste de Macri, contra el ajuste de los gobernadores del Frente para la Victoria también, que como decíamos, Alicia Kirchner, Rosana Bertone también llevan adelante el ajuste que aplica Cambiemos a nivel nacional y en las provincias donde gobierna. También el planteo de un paro nacional y por supuesto forjar una poderosa fuerza política de la clase trabajadora, de la juventud, de las mujeres, por eso vamos a levantar una tribuna en la que creo que no solo es una cita de honor, sino que toda la militancia de nuestro partido y del Frente de Izquierda va a encarar con mucho entusiasmo hacia esa jornada realmente muy importante. Entre los oradores de nuestra parte del PTS va a estar el compañero Claudio de Le Carbonara, de la oposición combativa del Subte, miembro por la minoría de la comisión directiva, la compañera Miriam Bregua, Nico del Caño Cerrando, por los compañeros del Partido Obrero, seguramente Néstor Pitrola, Juan Carlos Jordano, por los compañeros de Izquierda Socialista, el Pollo Sobrero, así que vamos a tener un acto donde el Frente de Izquierda de los Trabajadores se propone un gran desafío. Bueno, Cristian, en este programa vamos a dedicarlo a la legalización de la marihuana, es decir, queremos abordarlo en distintos aspectos, en distintas facetas, ahora particularmente se viene el día 13 de octubre en plenario de comisiones de la Cámara de Diputados, una discusión alrededor de la posibilidad de un dictamen para que se pueda avanzar con el uso legal del cannabis medicinal. Hemos visto cómo a través de Mamá Cultiva, muchas madres se han organizado para exigir tener la posibilidad de acceder al aceite para poder dárselo a sus hijos, que realmente significa un paliativo muy grande para el caso de quienes tienen epilepsia refractaria, por ejemplo, es decir, un tema muy sensible y vamos a estar con una de ellas, con Pamela, que nos va a venir a visitar, va a ser uno de los bloques que vamos a tener hoy. Hablando obviamente sobre la necesidad de la legalización de la marihuana, como parte de nuestro planteo de que hay que legalizar el conjunto de las drogas, el prohibicionismo solo beneficia los negocios del narcotráfico. También van a estar con nosotros integrantes de la organización Cogollo del Oeste, Pablo y Facundo, también vamos a estar charlando con ellos, así que los invitamos a quedarse para este programa sobre la legalización de la marihuana en la Izquierda Diario TV. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!